Detrás va a venir una persona que hace ya años, uno ya que tiene muchos, cuando le echó el ojo, dijo, aquí hay madera. ¿Por qué? Porque es una persona reflexiva, una persona que estudia, que sabe economía y que tiene, como decíamos, o mi madre solía decir cuando vivía yo en el barrio de la Magdalena, que tiene un modito. No grita, no insulta, no hace falta insultar. Las personas que tienen ideas claras no insultan, convencen. Pues bien, esa persona está aquí y junto a esas virtudes sabe economía, ha actuado como un gran parlamentario, ha sabido empezar el camino de llevar a la Izquierda Unida a una nueva senda, ha sabido además, junto con Pablo Iglesias y Nacho López Ugalde, llegar a esta confluencia. Esa persona es Alberto Garzón, que además, junto a todo esto que ya es importante, tiene algo muy importante también, no más importante, es que es joven, cierra perfectamente el trículo. Aquí me han dicho, y guapo, pues bueno, y guapo. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Es un placer además, no solo hablar aquí en esta plaza absolutamente a rebosar de gente que tiene ganas de cambiar este país, que tiene ganas de cambiarlo en la dirección que nosotros y nosotras estamos estableciendo, basada en unos principios y valores fundamentales de izquierdas, sino que también lo es poder hablar después de Julio Anguita, porque creo que es un símbolo, no solo es una persona amable, culta y que aprendemos continuamente con él, sino que también es un símbolo de una determinada forma de entender la política y de una determinada forma de luchar contra las injusticias. Y eso tiene mucho que ver con vosotros y con vosotras, porque igual que con cualquiera, los que estamos aquí no seríamos sin vosotros y sin vosotras. Un ejemplo es la confluencia, la confluencia política que hemos conseguido y que nos permite estar aquí y que nos permite estar a punto de ganar las elecciones el próximo domingo, no es una confluencia que se deba a Pablo Iglesias o a mí, es una confluencia que habéis arrancado vosotros y vosotras desde abajo, porque la habéis exigido, porque la habéis construido desde las calles, porque la habéis pedido en cada instancia política, y gracias a eso se han generado las condiciones para que se pueda cristalizar una confluencia política. Pero claro, uno de los ejemplos por los que Julio es un símbolo, es porque pertenece a una organización que ha sabido diagnosticar de forma adecuada durante muchos años lo que estaba sucediendo. Porque recordaréis aquellos momentos de la historia en los que grandes medios de comunicación hacían mofa de lo que decía Julio Anguita como coordinador de Izquierda Unida. Habéis visto cómo hacían mofa de lo que decía sobre Maastricht, habéis visto que hacían mofa de lo que decía sobre la Unión Europea. Y al mismo tiempo que nos intentaban ridiculizar, al mismo tiempo que sucedía todo eso, vosotros y vosotras aguantasteis junto con él y con otros mujeres y hombres de esta organización, aguantasteis perfectamente contra todos esos ataques, porque estabais convencidos de que ese diagnóstico era el adecuado. Estabais absolutamente convencidos de que efectivamente Maastricht era una mala idea, de que la Unión Europea era una mala idea, de que el euro era una mala idea y que nos iba a traer precisamente al lugar donde hoy estamos. Por eso, lo brillante de las organizaciones y lo brillante de vosotros y de vosotras es que habéis aguantado en los momentos más difíciles. Y esa capacidad de diagnosticar, de ver el momento histórico en el que nosotros vivimos, ahora lo traemos aquí, lo traemos a un momento histórico diferente, han pasado muchos años, pero sin embargo, seguimos teniendo la misma capacidad como organizaciones para ver de forma lúcida todo lo que nos estamos jugando. Y por eso os decimos a vosotros y vosotras, y que lo tenéis claro, que de la misma forma que conquistasteis y resististeis en aquellos años tan difíciles frente al sentido común imperante, os decimos que el camino es la confluencia política, que el camino es Unidas Podemos, que el camino es precisamente aguantar en este momento histórico porque lo que veníamos diciendo se ha cumplido y lo que estamos diciendo se va a cumplir si no lo evitamos, y estamos muy cerca de poder evitarlo. Porque es verdad que hay que ser muy cauto con las encuestas, estoy totalmente de acuerdo con Julio, pero sí que se nota en la calle, y eso no son encuestas, un clamor popular de cada vez más gente que estamos convergiendo en la idea de transformar nuestro país. Cada vez más gente de izquierdas, de valores y principios para transformar este país, estamos coincidiendo en la necesidad de ganar al Partido Popular y de arrebatarle al poder su capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Y eso está a muy pocos votos, porque vamos a unas elecciones en las que los escaños van a bailar por miles de votos. Es decir, ahora más que nunca, cada voto cuenta, y por lo tanto nuestro deber, no el de los que estamos aquí, sino el vuestro, el vuestra, el de todos nosotros, es el deber de convencer a familiares, amigos, vecinos, precisamente, de la necesidad de echar cuantos más votos sean posibles de Unidas Podemos el domingo en las urnas. Porque estamos muy cerca de poder ganar al Partido Popular, pero solo quiero que penséis en esa sonrisa congelada de ese poder financiero, de ese poder que ha saqueado nuestro país, si el 26 de junio la noticia es que las elecciones la ha ganado este proyecto político. Imaginadlo solo por un momento. Por eso quiero recalcar una idea central. Lo que estamos luchando hoy, sumándome a las palabras de Julio, de que no es una cuestión meramente institucional o electoral, que es una cuestión esencialmente social, tiene que ver con tener al pueblo movilizado, con tener al pueblo concienciado, con que lo hagamos incluso después de las elecciones. Necesitamos tener un pueblo movilizado para defendernos frente a las injusticias, frente a la explotación y frente a la opresión de cualquier naturaleza. Y eso tiene que ver, también, con entender que los derechos que tenemos hoy son las luchas de ayer, que lo que hemos disfrutado de sanidad pública, educación pública, pensiones públicas y otros servicios sociales no cayeron del cielo. Asumámoslo, no cayeron del cielo. Fueron las conquistas que conseguisteis en la calle, en las instituciones, vosotros y vosotras, la gente de generaciones anteriores a la mía. Y es eso lo que está en peligro. Por lo tanto, si ahora somos capaces de organizarnos, si somos capaces de convencer a nuestros conciudadanos de que el camino es el distinto al del Partido Popular, que el camino es el camino de nuestro proyecto político, no solo podremos preservar esos derechos para nuestros hijos e hijas, sino que al mismo tiempo seremos capaces de extenderlos y conquistar nuevos derechos para las generaciones futuras. Porque hemos aprendido de la historia. Porque ese hilo rojo que conecta todas las luchas contra las injusticias, lo estamos continuando aquí. Los que nos sentimos de izquierda nos sentimos herederos culturales de muchas luchas pasadas que no hemos vivido, pero que pertenecen a nuestro ADN como fuerzas sociales. Por eso el llamamiento es a todo el mundo, pero especialmente a aquellas personas que todavía están dudando, que son gente de izquierdas, que han luchado durante toda su vida y que todavía están dudando en estas elecciones. Nosotros tenemos que convencerles de que lo que nos estamos jugando no es una cuestión de número de diputados, es una cuestión en la que están en juego las luchas que ellos mismos hicieron en épocas anteriores y que sus padres, madres, abuelos y abuelas también lo hicieron en épocas anteriores. Porque nos jugamos un orden social. Porque nosotros estamos viendo las cosas no en el corto plazo, sino en un horizonte mucho más largo, en el horizonte de cómo se configuran los modelos de sociedad. Y de la misma forma que en la época de Julio Anguita como coordinador general de Izquierda Unida, se decía lo de Maastricht y se decía lo de la Unión Europea, hoy estamos viendo eso. Tenemos un referéndum en muy pocas horas en el Reino Unido, que es el mejor ejemplo de cómo la Unión Europea está implosionando. Es el mejor ejemplo porque si el Reino Unido sale, será claramente el fracaso de un proyecto político que tenía unas bases absolutamente frágiles. Pero ojo al dato. Si el Reino Unido se queda, se queda en una situación de singularidad tan excepcional que la Unión Europea habrá implosionado igualmente porque habrá demostrado que Bruselas es fuerte con los débiles como Grecia, pero muy débil como los fuertes como es el Reino Unido. Y eso no es lo que nosotros queremos. Y si nos estamos jugando todo eso, tiene que ver no solo con ese poder privado que se oculta tras las bambalinas, que es el que decide en última instancia qué pasa con nuestra pensión, qué pasa con nuestro salario, qué pasa con la educación. No solo se trata de eso, sino que se trata también de los representantes políticos y los gobiernos que han estado tomando las decisiones en las últimas décadas. Se trata de ese gobierno del Partido Popular, que es una trama de corrupción que se presenta ocasionalmente a las elecciones y que nos está demostrando cada día cómo se puede caer cada vez más bajo. Hemos visto lo que pasa con el ministro de Interior en funciones. Hemos visto que es un ministro de Interior que conspira contra otros partidos políticos, pero es que de esta forma está poniendo de relieve lo que es el Partido Popular. Y es un partido que se cree que España es su cortijo con el que puede hacer absolutamente lo que le da la gana para conseguir unos intereses partidistas que son los del Partido Popular. Un cortijo. Un cortijo que lo manejan con sus intereses. Pero el Partido Popular es mucho más que todo eso. El Partido Popular dicen de sí mismo que son liberales. Yo no creo que sean liberales. Yo creo que son liberados de los mercados, de las grandes empresas, de las grandes fortunas. Creo que son asalariados de esas grandes empresas, de esas grandes fortunas, porque su práctica política así lo está dejando ver. Cuando hablamos de corrupción, nos indignamos. Nos indignamos de la Gürtel, del caso Bárcenas. Todos casos de corrupción que tienen como X superior, como vértice, como principal responsable, es al señor X del Mariano Rajoy. Esa corrupción estructural de nuestro sistema político que sirve para lubricar los beneficios de las grandes empresas y que tienen el otro espacio también, en los seres de Andalucía y otra serie de casos de corrupción, con los que nos indignamos. Pero hagamos una reflexión. Más allá de todo eso, los casos de corrupción son casos que tienen dos partes. La parte de quien recibe el sobre, sobre la que se pone la luz y el foco, pero la parte de quien da el sobre, de las grandes empresas, que conceden favores y pagan dinero a los partidos políticos que han gobernado, a cambio, siempre de algo. A cambio de unas garantías, de unos contratos, de una mejor situación en el mercado, de tal forma que se establece un matrimonio perfecto entre la oligarquía política y la oligarquía económica, que son en última instancia esa minoría social que gobierna contra la mayoría social. Quiero recalcar algo. No solo nos tenemos que indignar contra la corrupción ilegal, sino también contra la corrupción legal. Porque hay un tipo de corrupción legal que tiene que ver con la privatización de los servicios públicos, que tiene que ver con la amnistía fiscal que permite a los grandes millonarios pagar un 2% mientras la mayoría de la gente paga mucho más. Todos esos procesos son procesos legales. Son procesos legales porque han hecho las leyes para su propia medida. Han hecho las leyes para servir a una minoría social. Por eso decía que son, en última instancia, siervos de esas grandes fortunas. Los que venimos de una tradición republicana y socialista creemos que los ministros, los gobiernos, deben ser esclavos de la gente. Pero estos ministros y estos gobiernos son esclavos declarados en rebeldía. Son esclavos declarados en rebeldía porque solo obedecen a unos intereses políticos, a unos intereses económicos, lo de la oligarquía. Por eso pongamos siempre el acento en cuestiones concretas. Por ejemplo, durante esta crisis se ha puesto de manifiesto algo muy claro. Nos han dicho, no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para la ley de dependencia, no hay dinero para los servicios sociales. Nos han dicho todo eso con excusa de la crisis. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, nos han dicho, pero sí hay dinero para pagar a Florentino Pérez una indemnización, rescatar aeropuertos sin aviones, rescatar autopistas sin coches o rescatar a una banca que hemos pagado entre todos y entre todas. Esa corrupción, esa corrupción es una corrupción legal. Y sobre esa corrupción legal llevamos sufriendo muchos años. Porque la política de la oligarquía económica en este país ha sido siempre la misma. Privatizar los beneficios, socializar las pérdidas. Este país lo ha visto desde el propio franquismo. ¿Qué se privatizaba? Se privatizaba SEAT, igual que ahora se privatiza AENA. ¿Qué se socializa? Las pérdidas, como se ha socializado Bankia. Es decir, cuando hay pérdidas pagamos nosotros y nosotras. Cuando hay beneficios, se lo lleva una minoría social, que encima tiene el descaro de decir que la crisis es culpa de la mayoría social trabajadora. Y claro, ya es el momento de que esto cambie. Y solo cambia desde las políticas de izquierdas, que nadie se equivoque. Solo cambia desde las políticas en beneficio de la clase trabajadora, de la gente sencilla, de la gente que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar o para buscar un trabajo. Porque están construyendo un orden social en el que ni siquiera tener trabajo va a ser suficiente. En este momento hay un 12% de trabajadores que son trabajadores pobres. Es decir, que ya no les es suficiente tener un contrato para llegar a fin de mes. Ese es el modelo del Partido Popular. El modelo de trabajar más y cobrar menos. El modelo contra el que estamos luchando. El modelo de la COE. Al que solo le faltan grilletes, pedir grilletes para reclamar unas condiciones laborales adecuadas para sus intereses. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es muy básica. Lo ha dicho Julio. Nuestra propuesta es cumplir los derechos humanos. Pero es que resulta que en un momento histórico como este cumplir los derechos humanos es revolucionario. Porque resulta que defender el derecho al trabajo te puede llevar a los juzgados por la ley Mordaza. Que defender el derecho a la vivienda te convierte en un ilegal frente a la policía que está desahuciando. Por eso nuestras propuestas son muy evidentes. Revertir los recortes, recuperar los derechos laborales, lo que pasa directamente por derogar las reformas laborales. Y aquí hablo en plural. Hablo en plural porque se trata de las reformas laborales que atacan a la negociación colectiva. Y las últimas son dos. La del Partido Popular, por supuesto, pero también la del Partido Socialista. Las dos reformas laborales han de ser derogadas para instaurar nuevos derechos laborales. Atacan la negociación colectiva porque saben cuál es su enemigo y su adversario. La gente organizada. Los trabajadores organizados son su adversario. Ellos lo que quieren es tener a un montón de gente súbdita, un montón de gente en condiciones de semi-esclavitud que tenga que negociar sus contratos individualmente y no los pueda hacer colectivamente. Pero la negociación colectiva fue un derecho conquistado por la mayoría social. Fue un derecho que se conquistó a lo largo de la historia. Y Partido Popular y Partido Socialista han estado atacando esos derechos que tenemos que recuperar. Recuperar la negociación colectiva, subir el salario mínimo interprofesional, recuperar las condiciones laborales en general y las condiciones económicas de la mayoría social trabajadora. Y al mismo tiempo atender a lo que decía Julio. No podemos ni queremos ser un país con una economía dependiente y periférica. No queremos ser un país de bajo valor añadido. No queremos ser un país que tengamos que exportar productos de bajo valor añadido mientras otros países son los que se dedican a exportar productos de alto valor añadido como robot de cocina que compremos aquí. No, porque resulta que aquellos otros países desarrollados pueden disfrutar de mejores condiciones laborales, pueden disfrutar de mejores servicios públicos y nosotros no queremos convertirnos en un país de segunda. No queremos ser la periferia y menos aquí en Andalucía, en nuestra tierra, no queremos ser la periferia de la periferia. Queremos recuperar, modernizar nuestro modelo productivo, invertir en innovación y desarrollo, invertir en ciencia, recuperar a toda la gente y el talento que se ha tenido que marchar de este país que financiamos entre todos y todas y se han tenido que marchar buscando un futuro más justo. y queremos recuperarlo porque sabemos del potencial que tenemos. Es un potencial enorme. Si gente como yo accedió a la universidad fue porque gente como vosotros y vosotras no solo conquistáis el derecho de la gente trabajadora y la universidad sino que además pagasteis impuestos durante toda vuestra vida para que pudiéramos financiar mis estudios. Por eso es tan indignante que en este país las grandes fortunas no paguen impuestos. Por eso es tan indignante que quienes se dicen patriotas resulte que tienen el dinero en Panamá, en Suiza, en Andorra y de esa forma estén afectando a la calidad de los servicios públicos, de la educación o de la sanidad. La ventaja es que todo eso puede cambiar y todo eso puede cambiar si seguimos movilizados. Lo he dicho para el domingo, miles de votos van a determinarlo. Necesitamos convencer a todo el mundo pero lo hemos dicho también para el día después necesitamos a la gente movilizada para poner en marcha procesos de cambio. Tenemos mucho que hacer, derogar el artículo 135 que hizo el Partido Socialista, derogar la LOMCE, la ley Mordaza y poner en marcha planes de empleo público, mantenimiento de la banca pública, instrumentos al servicio de la mayoría social. Lo ha dicho Julio con una síntesis que yo creo que es extraordinaria. La economía al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía. Pensad un momento en una cuestión. ¿Cómo es posible que tras décadas y siglos de trabajo humano, de esfuerzo impresionante por mejorar nuestra capacidad productiva, por poder hacer mayor producción en menos tiempo, lo que nos permitiría trabajar menos tiempo y vivir mejor, ¿cómo es posible que estando esa posibilidad encima de la mesa, cada vez tengamos que vernos abocados a trabajar en peores condiciones laborales y cada vez más tiempo? En nuestro país resulta que hay seis millones de horas extraordinarias que se hacen a la semana de las cuales la mitad no se paga. Ese es el modelo del Partido Popular, el modelo de trabajar gratis, el modelo de trabajar con esclavitud. Y voy terminando mandando este mensaje, el mensaje de que esto solo es posible con vosotros y con vosotras. Veréis, hagamos una reflexión, una reflexión que tiene que ver con el cómo pensamos y quién piensa por nosotros. Una reflexión, ¿por qué en esta campaña electoral se ha hablado más tiempo, más minutos y con más energía e intensidad de algo que pasa a miles de kilómetros que es Venezuela de lo que pasa en Francia cuando nuestros compañeros están luchando contra una reforma laboral absolutamente infame? Algo pasa para que haya dirigentes políticos que en vez de ver el hambre que se pasa en nuestras calles tengan que irse miles de kilómetros para buscar el hambre cuando la tienen debajo de la casa, cuando quizás lo que ocurra es que no pisan el suelo que pisamos la mayoría social. En nuestro país hay un millón y medio de hogares con todos los miembros en el paro. Eso es violencia. Esa es la violencia y el extremismo de las políticas del Partido Popular y de las políticas de un sistema que si no permite que se respeten los derechos humanos es porque el sistema no sirve y hay que cambiarlo. Y nosotros y este proyecto político lo dice de una forma muy clara. Hablemos de los problemas de la gente, hablemos de los programas concretos y ahora que estamos en una especie de campaña sobre las etiquetas en las que el Partido Socialista empezó su campaña diciendo que éramos comunistas todos pero con un sentido peyorativo porque algunos lo somos y estamos orgullosos de serlo. Y lo somos porque defendemos políticas concretas que mejoran la vida de la gente trabajadora porque hablamos de políticas concretas que entiende la gente trabajadora. Por eso ese Partido Socialista que empezó atacando a todo el mundo de ser comunista como que así ganaba votos de repente en estos últimos días tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez dicen que piden el voto comunista. Pero claro tendremos que recordarles de que esto no va de etiquetas que esto va de programa y que nadie de izquierdas puede votar un programa que acaba pactando con ciudadanos haciendo el artículo 135 o desarrollando una política de derechas. No. Este canto del sí se puede es lo que más les asusta. Hoy me han preguntado si soy el lobo venezolano. Yo no sé si soy el lobo venezolano. Yo sé que tenemos un proyecto político que podemos poner en marcha si trabajamos juntos y juntas. Yo sé que solo a través de la unidad hemos conseguido victorias. Eso lo sabemos los que venimos de nuestra tradición política porque lo hemos hecho en las huelgas generales, lo hemos hecho en las manifestaciones. Sabemos que fuisteis las mujeres que os movilizasteis y mirad el carné que teníais en el bolsillo las que conseguisteis acabar con la ley infame del aborto del señor Torquemada Gallardón. Fuisteis vosotras las que lo conseguisteis. Hemos vivido años en los que quienes han parado los desahucios no han sido los gobernantes. Habéis sido vosotros y vosotras organizándoos, autoorganizándoos para que no se siguieran cometiendo injusticias mientras los gobiernos del Partido Popular miraban hacia otro lado. Miraban hacia otro lado o hacían políticas para beneficios de los bancos o peor aún, vendían las viviendas a fondos buitres para especular con un derecho humano como hizo el Partido Popular también en Madrid y también en otros tantos sitios. Fijaos, en el debate económico con Guindos y con otros representantes, a Guindos siempre se le escapaba en su lenguaje la ideología que ellos llevan. Y hubo un momento, no sé si fue con cámaras o sin cámaras, en las que Guindos habló de recursos humanos. Ese es su resumen, ese es el resumen del Partido Popular de cómo entienden la política. Nos llaman recursos humanos al mismo nivel que un martillo o al mismo nivel que un accesorio que genera producción y que es útil solo si genera beneficio y que es inútil solo si no genera beneficio. Pero nosotros decimos que no, que nuestro proyecto político es un proyecto de vida, es un proyecto de vida en dignidad y en condiciones laborales. Y no somos recursos humanos, somos personas que queremos construir una comunidad política, una comunidad política al servicio de la mayoría. Por eso os pido no solo la reflexión, no solo el voto, sino ayuda, ayuda para convencer a más gente. De verdad, son muy pocos votos los que nos separan de poder abrir un nuevo camino de esperanza. Y mientras otros solo quieren hablar del pasado, nosotros hablamos de un futuro. Mientras otros hablan de miedo, nosotros hablamos de sonrisas. Pero hablamos de todo esto porque tenemos un programa completo. Tenemos un programa que viene de una tradición concreta, una tradición que dice programa, programa, programa. Eso es lo que nos une, eso es lo que más nos va a unir y eso es lo que nos va a permitir ganar este domingo y en el futuro. Y creedme, estamos muy cerca de conseguirlo. Se abren nuevos caminos a partir del domingo. Y estoy convencido de que si seguimos trabajando así, de que si vosotros y vosotras y nosotros hacemos este esfuerzo, a partir del domingo se podrá abrir un nuevo proceso de cambio, de transformación en nuestro país que nos permitirá constituir una sociedad de respeto de los derechos humanos, de respeto de la justicia social, de respeto de la vida y de la dignidad y de la oportunidad de construir un país en el que merezca la pena vivir que será profundamente también republicano. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Salud y república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!